una novia manchada y arrugada. Y quiero pedirles que saquen sus Biblias y vamos a leer Efesios capítulo 5. ¿De qué novia creen que voy a hablar hoy? La iglesia de Cristo. Wow. Efesios capítulo 5, el versículo 25. Voy a leer desde la última parte. Ustedes en sus notas tienen creo que desde el versículo 21 o 22. Voy a leer desde el final del versículo 25 y dice Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Los versículos anteriores hacen una comparación de que Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Y ahí lo explica clarito y dice el 25. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Hablan de una iglesia santa y pura, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Como en esa ceremonia de matrimonio, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cómo se supone? ¿Cuál sería el ideal del título de este mensaje de hoy? Una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Una novia manchada y arrugada, con huecos en el vestido y llena de moretones, no porque le ocurrió un accidente, sino porque andaba de pelea, porque le gusta la pelea. Y vamos a hablar de, ¿cuántos de aquí se pueden identificar con la siguiente ilustración? Están rifando una pelea y compran todas las boletas. ¿Quién puede reconocer? Soy pelonero. Me gusta la pelea, levanten la mano. Uno, dos, por allá, ¿no? No, ninguno, por allá no. Están haciendo así. Hay peleoneros que están en negación, ¿verdad? Y hay peleoneros que, honestos, ¿verdad? Hay honestos que, bueno, algunos que tienen que quitarse la máscara, pero no, esa se la tienen que dejar. Y por allá Vivi también reconoció que son peleoneros. Fíjense, esta novia conflictiva, peleonera, nos representa a nosotros, desafortunadamente, la iglesia de Cristo. ¿Estamos siendo buenos representantes, entonces, de esa novia sin mancha, ni arruga, santa e inmaculada? Definitivamente no. Si Cristo viniera en este momento a recoger su iglesia, que, by the way, yo creo que se acerca el momento. Todo lo que estamos viendo, y Miguel me estaba hablando de los nuevos colores que añadieron a la bandera LG, TV, Q, I, 50 y pico de colores más. O 120 y pico de géneros más. Cada día esto se está complicando más y más y más. La sensación que tenemos, la convicción. Es una cosa que no puedo describir, de que Cristo viene pronto por su iglesia cada día es más fuerte. Pero supongamos que apareciera Cristo hoy. ¿Cómo saldrían las fotos del matrimonio? ¿Cómo estaríamos nosotros como novia? ¿Seríamos esa novia impecable o seríamos como la novia del cuento del principio? Este es un mensaje para la iglesia. Y no es un mensaje para reprender y condenar. No, no. Ustedes saben que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros aquí en Canaán es describir una situación, que nos podamos identificar con ella. ¿Verdad? Y desafortunadamente muchas veces los mensajes consisten en describir una situación, mostrar qué es lo que Dios quiere y después cada uno, sálvese quien pueda, a ver cómo lo logra. El llamado que Dios nos ha dado a nosotros es describir una situación, que nos podamos identificar, mostrar cuál es la voluntad de Dios y entregar todas las herramientas para poderlo lograr. Tenemos todo lo que necesitamos para poderlo lograr, pero tenemos que primero que todo reconocer cuál es la condición que tenemos. Que podamos salir de la negación, ¿verdad? Que veamos cuán importante es para Dios este tema y que no tengan que seguir refiriéndonos a nosotros como, y todavía no lo puede ver. ¿Están conmigo? Entonces, este es un mensaje para la iglesia. En nuestra sociedad hay mucho conflicto, mucha pelea en este momento. Bueno, imagínense, si este es un mensaje para la iglesia, ustedes van a ver ahora lo que dice la Biblia acerca de los conflictos dentro de la iglesia, pero está pasando en todos los niveles de la iglesia. Si un concilio, ¿verdad?, que tiene ciertas creencias, escucha que otro concilio, otra denominación está enseñando algo diferente, no tiene ningún problema de acabar con los otros desde el púlpito. Dentro de las mismas comunidades hay conflictos, dentro de nuestras propias familias hay conflictos permanentes, hay conflictos dentro de la casa, hay conflictos dentro de la iglesia, hay conflictos entre cristianos y no creyentes, y por supuesto el mundo está lleno de conflictos. Hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo, la gente ya ni siquiera realmente le interesa saber cuál es la opinión del otro, y hoy vamos a ver por qué está pasando eso. Y quiero que sepan que desafortunadamente, lo dice la Biblia, tiende a manifestarse el mismo nivel de conflicto afuera y adentro. Afuera y adentro. O sea, afuera se entiende, no tienen a Dios, pero dentro. O sea, se supone, se supone que si somos ovejas, Dios nos compara a nosotros como ovejas, ¿verdad? Como, como, y qué interesante, la oveja es torpe, la oveja es bruta, la oveja es segatona y la oveja tiende a ser sorda y la oveja se enloquece fácilmente. Qué tremendo, ¿verdad? Como que el Señor sabe con lo que está lidiando. Esos somos nosotros. Algunos que están diciendo, ven. Dios sabe, Dios sabe con qué está lidiando. Y se supone que nosotros como ovejas le tengamos miedo a un león o a un tigre, pero que tengamos que andar preocupados porque otra oveja va a acabar con nosotros. Eso no tiene ningún sentido, no es lógico, no es lógico. La oveja necesita ser guiada. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante que hablemos sobre este tema. Quiero que busquen, por favor, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Una vez más, esto es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué hay tanto conflicto entre nosotros? Santiago lo va a describir y vamos a desmenuzar todo esto. ¿Ustedes recibieron las notificaciones ya? ¿No han recibido las notificaciones todavía en el app? No lo han recibido. Eury están diciendo que no han recibido las notificaciones, si me estás escuchando. Santiago capítulo 4, versículo 1. Si no recibieron las notificaciones, sigue siendo una buena opción abrir la Biblia. Santiago capítulo 1. Voy a leer la nueva traducción viviente y dice así. Mira, comienza con una pregunta, Santiago. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? A ver, cuando habla de ustedes, está hablándole a la iglesia. ¿Qué es lo que causa las disputas? La Biblia de las Américas dice, ¿qué es lo que causa las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí está claro entonces que si entre ustedes es la iglesia, hay conflictos. O sea, no es una ilusión, no es una utopía, es una realidad. Hay conflictos, hay guerras entre nosotros. ¿Qué es lo que causa los conflictos entre ustedes? Dice, ¿acaso no surgen los conflictos de los malos deseos que combaten en el interior de ustedes? Dicho de otra manera, ¿acaso no surgen de las pasiones? Esto es lo que dice la Biblia de las Américas. Las pasiones y los placeres que combaten en su interior. Entonces dice el versículo 2, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Wow. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Entraron las notas. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esto es un tesoro. Estos tres versículos dicen de todo. Así que vamos a desmenuzar bien esto, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay conflictos, hay peleas entre nosotros. Los únicos que pelean no son Junior y vive todos en las familias. Y entre nosotros estamos peleando. Entonces después vamos a describir por qué ocurre, ¿verdad? Por qué ocurren esos conflictos y después la respuesta de Dios para que eso no siga ocurriendo. Porque gracias a Dios, una vez más, tenemos todo lo que necesitamos para que eso deje de ocurrir. Yo anhelo que cuando Cristo venga por su iglesia, encuentre la iglesia que él siempre soñó. Y no se encuentre con este desastre de la ilustración del principio. Entonces, ¿qué es lo que causa las guerras? Fíjense que está hablando de disputas, guerras, peleas, conflictos. Esto describe evidentemente que hay bandos, ¿verdad? Hay grupos, ¿verdad? O personas que están opuestas entre sí. Hay hostilidad unos con otros, ¿verdad? O sea, esto es una realidad, papás cristianos que no se hablan con sus hijos hace décadas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay tanta pelea dentro de los miembros de una comunidad? Una vez más, se entiende lo de allá afuera, pero ¿por qué? Dice la continuación del versículo 1, ¿acaso no surgen esas guerras de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Acaso no surgen de los malos deseos, en la versión de las Américas dice, no surgen de las pasiones y los placeres que combaten en el interior de ustedes? Yo me fui a buscar la palabra original que traduce malos deseos, pasiones y placeres y es la palabra hedone con H. H-E-D-O-N-E. De aquí viene la palabra hedonismo. Yo no sé si ustedes saben lo que eso significa, pero de inmediato recordé. Mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel para Jamaica cuando nos casamos hace 25 años. Fíjense, nosotros íbamos a celebrar nuestras bodas de plata. Íbamos a hacer una celebración espectacular y nos toca aplazarlo, porque no pudimos hacerlo. Pero hace 25 años nos fuimos de luna de miel para Jamaica. Y eso, me acuerdo que salía un vuelo de Bogotá a Colombia, dejamos de Barranquilla a Bogotá, dejamos de Bogotá a Jamaica y era el mismo vuelo, todos los que iban al final de la semana nos recogían. Pero entonces no todos íbamos para el mismo hotel, pero el mismo grupo que aterrizó, salió a diferentes hoteles y después todos nos encontramos de vuelta en el aeropuerto para volver a Colombia. Entonces, de ida uno no conocía a nadie. Todo el mundo iba como con la expectativa. Liliana y yo llegamos a nuestro hotel, vivimos la semana súper chévere, ¿qué queríamos? Y de vuelta comenzamos a escuchar en el aeropuerto los comentarios de la gente que había estado en otros hoteles. Y escuché que había un hotel que se llamaba Hedonism en Jamaica. Y ustedes no se imaginan lo que yo escuché, que pasaba en ese hotel. Y porque hay personas menores de edad, no lo voy a decir, pero fue, eso fue hace 25 años. Lo que ocurre en un sitio en donde el nombre significa placer, especialmente placer sensual, deseo fuerte, pasión. Es todo lo que se puede disfrutar con los sentidos naturales. Y Dios está respaldando este mensaje desde el cielo. Para los que están afuera y nos están escuchando, es que está tronando aquí alrededor. Es todo lo que se puede disfrutar con los sentidos naturales. Es la satisfacción de apetito físico. Esto tiene una connotación sexual, aún sexual muy fuerte, ¿verdad? Tiene, por supuesto, una connotación negativa y generalmente se refiere a saciar los deseos del cuerpo a expensas de otros. Es lujuria. Y ustedes saben, los que han vivido nuestro proceso de restauración aquí en Canaán, nosotros tendemos a escuchar esto, le damos una connotación exclusivamente sexual y a la lujuria también. La lujuria tiene una connotación sexual, pero el sentido es mucho más amplio. Y tiene que ver con todo lo que yo busco para satisfacer mis necesidades y mis deseos. La lujuria es lo opuesto al amor. El hedonismo es lo opuesto al amor. El amor busca satisfacer las necesidades de otros a expensas propias. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? ¿Por qué sabemos que Dios es amor? ¿Qué es lo que dice Juan 3.16? Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Dio a su hijo para regalarnos salvación. Dios entreproveyó para nuestras necesidades a expensas de él la vida de su propio hijo. La lujuria es lo opuesto. El hedonismo es lo opuesto. Yo uso a los demás para obtener una gratificación personal. Entonces, Santiago de una vez más está diciendo, ¿Acaso las peleas no surgen del hedonismo que hay dentro de ustedes? O sea que, ¿en dónde está la raíz del problema de las peleas? Aquí dentro, de cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando los que levantaron la mano? Ya, los que le levantaron la mano a la fuerza. El conflicto, el problema está dentro de nosotros. ¿Acaso no surgen de las pasiones y los placeres que combaten en su interior? Todo esto significa que los conflictos son motivados por algo muy egoísta que está dentro de nosotros. Esto denota inmadurez. Espera un momentico. Una de las diferencias entre una persona inmadura y una persona madura es que la persona inmadura sigue buscando proveer para sus propias necesidades, ¿verdad? Y nosotros entendemos bien eso aquí. Son personas que estábamos muy heridos, muy heridas. Una persona, cuando madura, ya no está pensando tanto en sí mismo. Ya ha podido encontrar satisfacción en Dios, ¿verdad? Ha encontrado plenitud, entonces por eso puede notar las necesidades de los demás. Entonces, si esto de los conflictos tiene que ver con insatisfacción, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con la búsqueda de placer personal que beneficia única y exclusivamente a mí. Esto quiere decir que las personas conflictivas son personas muy... Heridas, inmaduras, por eso son egoístas. No hay pelonero maduro. Bueno, hay un maduro que es pelonero, pero eso no estaba en el libreto de hoy. Los más conflictivos son los más inmaduros. ¿Me están escuchando? Y pueden armarse de argumentos muy válidos y justificar la pelea. Y pueden ser causas muy dignas, ¿verdad? A sus ojos o muy necesarias. Pero realmente... Fíjense, hace bien a mi mente, estando en Dunklen, nos enseñaron. Todos tenemos un derecho y protegemos ese derecho. El derecho a tener la razón. Nos decían, you have the right to be right. ¿Te acuerdas, Junior? Me decían, Jaime, tú tienes el derecho a tener la razón. Pero si proteger el derecho a tener la razón te lleva a dañar tus relaciones más significativas, perdiste la razón. O sea, que tenemos que elegir o la razón, ¿verdad? Y peleo y peleo para poder demostrar que tengo la razón o tengo que elegir qué es más importante. Si tener la razón o conservar una relación. Muchas veces no voy a poder lograr ambas. Cuando elijo la relación, no me estoy refiriendo a permitir abusos ni nada de eso codependientemente. Estamos hablando desde un sentido sensato, ¿verdad? Si yo tengo que elegir, hay una discrepancia en opinión. Yo tengo que decidir si lo más importante para mí es proteger el derecho que creo que tengo de tener la razón y deteriorar y aún terminar la relación. O si es más importante para mí, ceder el derecho a tener la razón y conservar la relación. Muchas veces los matrimonios no nos vamos a poner de acuerdo. Y vamos a tener que elegir, si queremos seguir juntos, vamos a tener que ceder. Y muchas veces vamos a tener que encontrarnos en un punto medio. Entonces, los conflictos son motivados por algo muy egoísta, por un deseo muy fuerte de algo que quiero y no puedo obtener. Y entonces eso me llena de ira y estoy dispuesto a hacer guerra. Eso es lo que Santiago está diciendo. Voy a montar la tercera guerra mundial si es necesario para obtener lo que quiero y no puedo tener. O sea, evidentemente el gozo que tiene el corazón de esta persona es una cosa exorbitante. ¿Verdad que no? Siendo súper irónico. No hay gozo. Es miserable vivir de esa manera. Es miserable vivir de esa manera. Entonces hago guerra para obtenerlo. Dice, versículo 2, desean lo que no tienen. La versión de las Américas dice, codician lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Hasta cometen homicidio si es necesario. Yo quiero lo que tú tienes. Verás, estoy herido, estoy insatisfecho, me siento vacío, siento que hay muchas cosas que no tengo. No tengo paz, no tengo gozo. Estoy herido, estoy resentido, estoy amargado. Yo quiero, posiblemente tú tienes o tú me estás impidiendo que yo tenga lo que quiero tener. Acabo contigo si es necesario. Y hay muchas maneras de lograr eso. Hay gente que literalmente usa las armas. Pero muchos de nosotros tenemos un arma letal, peor que una bomba atómica. Un arma letal de destrucción masiva. La lengua, lo que sale por nuestra boca. Y hemos aprendido a manejarla desastrosamente bien. Ya nos vamos para allá. Fíjense, por eso ha ocurrido, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado, durante el tiempo de la cuarentena se han disparado los casos de violencia doméstica. Piensen en esto, un adicto sexual o un adicto a las drogas está acostumbrado a salir y ejecutar o no, exteriorizar su adicción sexual y ahora no puede salir. O un adicto a las drogas está acostumbrado a salir a buscar su provisión de drogas y ahora no puede salir. No hay manera de anestesiar la miseria que están viviendo y sienten que están literalmente encerrados en la casa. ¿Qué es lo que viene? Explosiones de ira. El nivel de frustración que tienen normalmente, pero que han aprendido a aplacarlo de alguna manera a través de su adicción, ya no está disponible. Entonces, se han multiplicado los casos de violencia familiar. Todo es por lo que está dentro del corazón. Y por supuesto, ninguna de estas personas inmaduras, vamos a suponer que aquí no hay ninguno y yo no estoy hablando de ustedes. Estamos hablando de otras personas, ¿verdad? Ninguna de estas personas puede decir que tiene gozo y alegría en su corazón. O sea, lo que tienen es un nivel desesperante de conflictos no resueltos, de resentimiento. Yo pregunto, entonces, prendan los noticieros. Si alguno no está viendo noticieros, me imagino que todo el mundo está viendo noticieros. Todo lo que está ocurriendo, como decía al principio, los grupos que se están enfrentando, lo de las estatuas, las manifestaciones y todo el asunto, la gente en algún noticiero salen diciendo es que nuestro punto de vista es esto y esto y esto. En el otro noticiero dice nuestro punto de vista, que la contraparte es esto y esto y esto. A la gente no le interesa escuchar lo que está pasando. ¿Qué tiene que ver este nivel de conflictos? Vamos a salirnos un momentico de la iglesia. ¿Qué tiene que ver este nivel de conflictos que estamos viviendo como país, como sociedad, con este asunto del hedonismo? Todo. Somos una sociedad de gente súper inmadura. A la gente no le importan las relaciones, ni siquiera dentro de la casa, con tal de obtener lo que necesitan. Ese es el principio de las adicciones, el principio de la miseria que estamos viviendo por la destrucción de los hogares, porque los papás se van de la casa, más de la mitad de los niños de nuestra sociedad crecen sin su papá en casa. Entonces, esta es la explicación del problema y está ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora, estos días, estando en Tampa, conocimos el caso de una pareja que se divorció. Él ha vivido un proceso de restauración. Ella no. No quiso nunca perdonar. Esto ocurrió ya hace muchos años. No quiso perdonar. No le interesó perdonar. ¿Cuál es el postrer estado de una persona? ¿Cómo se reconoce a una persona que durante algún tiempo ha permanecido resentida? ¿Termina siendo una persona amargada? Una persona amargada. Yo quiero decirles que esta mujer cristiana vive, vive para destruir la vida de su exesposo. Para eso vive. Pareciera que no tuviera ninguna otra motivación. ¿Ustedes se imaginan lo que está viviendo por dentro? Es capaz de dañar a sus propios hijos y lo está haciendo. Los puso en contra de su propio papá por el odio y la amargura que tiene por no perdonar. Entonces, todo eso que tiene por dentro, todo ese vacío y toda esa miseria, motiva la guerra. ¿Lo podemos ver? Por eso, familia, tenemos que perdonar. Porque nuestro corazón continúa deteriorándose todos los días un poquito más y lo que hoy conocemos como conflictos puede terminar estallando en una tercera guerra mundial y nosotros ser los autores de eso. Y lo está explicando bien el apóstol Santiago. La respuesta a esto, por supuesto, está en nuestra relación con Dios. No en pertenecer a una iglesia, no pertenecer a una comunidad. Hay personas que tienen 47 años de ser cristianos y no tienen una relación con Dios. La versión en la época de Jesús fueron los fariseos y lo crucificaron. Tenían tan poca relación con Dios que no vieron a Dios que se manifestó frente a ellos en la forma de Jesús. No es seguir una relación. Estamos hablando de tener una relación y ya vamos a verlo para allá. Cuando una persona dice que es parte de la iglesia de Cristo, pero está frustrada, está vacía, va a armar guerra. Yo me acuerdo cuando salimos de Doncleo y nos vinimos para acá, nosotros comenzamos a visitar algunas iglesias de algunos amigos. Y todo estuvo perfecto. Estábamos en ese momento en una y todo estaba perfecto hasta cuando yo dije, le dije al pastor, mi amigo. Dios ha hablado a mi corazón y al corazón de mi esposa. Ya no vamos a formar más parte de esta comunidad porque Dios nos llamó a levantar una iglesia, una iglesia de restauración. Por eso es que sentimos que no encajamos en ningún lugar. Hay algunos de ustedes que nunca van a encajar en ninguna otra iglesia porque el llamado es muy particular. Canaán no es para todo el mundo. Lo mismo le pasa a muchos de los que están viendo la transmisión. Entonces, cuando tan pronto dije, voy a abrir una iglesia, ustedes no se imaginan lo que salió por la boca de ese hombre. Prácticamente me dijo, Jaime García, Dios nunca te va a respaldar. Y estuvo dispuesto a contarle que me quedara con él, estuvo dispuesto a hundirme y me impactó, me tiró al piso. Dios nunca te va a respaldar. Escúchame lo que te voy a decir. Tú nunca vas a tener el respaldo de Dios. Tú nunca vas a comenzar una iglesia. No se va a sostener. Y más nunca me volvió a hablar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de parte de Dios. Ese es un profeta. Si uno dice, porque me dijo, esto es palabra de Dios para ti. Si por nuestra boca sale palabra de Dios y esa palabra no se cumple, ese profeta es un falso profeta. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que sale por su boca. No se atrevan a la ligera a hablar parte de Dios para traer condenación sobre todo a alguien más. La única motivación genuina que hay en una persona para hacer eso es cuando hay algo en el corazón que no está bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, seguimos en Santiago. Vayan al capítulo 3. Y quiero que veamos un momentico esto, porque ahorita estábamos hablando de la lengua. Uy, me dieron tiempo para predicar hoy. Siento que no estoy corriendo. Santiago, capítulo 3. Sí, señor, hay que perdonar. Un abrazo, Mac. Mac está en Atlanta. Él fue nuestro anfitrión ahora que estuvimos allá. Santiago 3, versículo 5. Está hablando de la lengua y dice, Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. O sea, logra mucho. Miren qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Dice, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado, todos esos géneros han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Está claro eso? Ningún hombre tiene la capacidad de domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. No tenemos la capacidad porque somos disfuncionales. Y esto para orientar el mensaje hacia donde lo quiero llevar ahora. No podemos domar nuestra lengua. Présteme atención, présteme atención. Présteme atención todos. Yo puedo tener la convicción que soy pelonero. Puedo tener la convicción de que daño con mi lengua. Pero eso no va a ser suficiente para poder cambiar. Porque aquí dice que no puedo controlarlo. No tengo la capacidad humana para controlarlo. No importa que vaya a 70 grupos de apoyo al mes. No importa que sirva en Canaán y en otra iglesia al mismo tiempo. No importa. No tenemos con qué lograrlo. Necesitamos la intervención de Dios para poderlo lograr. ¿Me están escuchando conflictivos? Los bendigos los amo, pero son conflictivos. La única esperanza que tenemos para que deje de haber guerra en nuestra casa es que alguien dome nuestra lengua y no vamos a ser nosotros. Es más, miremos atrás cuánto tiempo llevamos tratando. Yo sé. Yo sé del daño que yo he causado. Dice Proverbios que yo destruyo el espíritu. Que la lengua perversa destruye el espíritu de las personas. Acabo con un individuo con mi boca. Y esa es la manera como nosotros los cristianos nos peleamos. Hay muy pocos cristianos que se cogen a puños con alguien más. Es a través de la lengua. Y la lengua tiene forma de difamación en las redes sociales también. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿A quién necesitamos? Necesitamos de una relación con Dios. ¿Cómo lo vamos a resolver? Necesitamos una relación con Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a saltar a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Pablo normalmente cuando comienza sus cartas y en prácticamente en todas, cada capítulo, prácticamente cada versículo, él está enseñando algo, está estableciendo principios. Él manda saludos y todo el asunto y recuerda y habla a su corazón. Pero en medio de todo eso está estableciendo principios. Entonces miren lo que hace en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Estén firmes. ¿Cuál es la recomendación? Estén firmes. Punto seguido. Dice, parece que se hubiera acordado de algo. Y dice, ruego a Evodia y a Cíntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres, a Evodia y a Cíntique, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Establece un principio, estén firmes. Y después dice, y le ruego a estas dos señoras, y parece que no eran dos señoras comunes y corrientes, dice que eran compañeras de él. Han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Eran evidentemente personas especiales, pero dice, les ruego que estén en armonía. Si tú tienes que rogarle a alguien que esté, a un par que esté en armonía, es porque tienden a vivir en armonía. Andaban de pelea y les dice, estén firmes en el Señor. Y yo les ruego, yo les ruego que estén en armonía. Este par de señoras, muy posiblemente, yo no sé si ustedes han escuchado, es un cuento popular de los dos porcuespines con frío. ¿Saben lo que es un porcuespín, verdad? Están los dos porcuespines, no están en barraquilla, están en una ciudad que hace frío, ¿verdad? Y entonces tienen frío y no tienen con qué arroparse. Entonces se ven así el uno al otro y comienzan a juntarse y cuando están cerquita se pullan y se alejan de nuevo. Entonces sufren otro ratico más y les da mucho frío y se ven de nuevo, se coquetean y se acercan y cuando se acercan se pullan y vuelven y se tienen que alejar. Quieren estar juntos, pero no pueden estar juntos. Parece que así eran este par. ¿Ustedes conocen gente así? A algunos de ustedes les ocurre con algunas personas que quieren, pero no pueden estar con ellos. Pablo les está diciendo, la respuesta es estén firmes en el Señor. Esa es la respuesta. La respuesta es necesitamos a Dios. ¿Qué significa estar firme en el Señor? ¿Qué significa estar firme en el Señor? Estamos hablando de conflictos, estamos hablando de guerras, estamos hablando de que somos capaces de destruir a quien sea por el hedonismo que hay en nosotros. Y la respuesta para que ya no haya más eso se llama estar firmes en el Señor. Eso significa tener una relación permanente con Dios. Eso significa tener una relación íntima con Dios. Eso significa aprender a escuchar su voz y escuchar su voz todos los días. Eso significa recibir vida de Dios y entregar vida. Eso significa recibir paz, experimentar gozo, experimentar el consuelo de Dios, experimentar protección de Dios. Cuando yo vivo de esa manera, no peleo tanto. Préstame atención, por favor. Ustedes conocen todo lo que yo le hice a mi esposa. Yo fui muy egoísta. Estaba pensando únicamente en mí. Cuando Liliana, en la época que yo era pastor en Barranquilla, me sentaba y me decía, necesito decirte algo. Y comenzaba a hablarme, a confrontarme. La manera como yo resolvía el problema era que me paraba de inmediato, le daba tres gritos a mi esposa. Me importaba. Ni siquiera pensaba cómo yo se iba a sentir ella después de eso. No me importaba. No lo consideraba. La destruía con mis palabras y me iba. Y Dios hizo todo este milagro llamado restauración. Y yo conocí a Dios en Donklin. Y comencé a ser transformado en mi corazón. Y comenzó a nacer mucha gratitud en mi corazón al respecto de mi vida. Y eso, por supuesto, incluye mi esposa. Y pude apreciar los niveles de misericordia que Liliana estaba teniendo conmigo. Eso lo comencé a ver desde el año 2006 en mi tiempo de restauración. Y había mucho gozo, mucha gratitud. Yo me despertaba por las mañanas y yo veía a mi esposa al lado. Y yo estaba como flotando en las nubes al estar de vuelta con mi esposa. Pero comencé a notar, más adelante con el proceso, que yo tenía que ser intencional en mi relación con Dios porque los días en que yo no estaba pegado, en que yo no estaba firme en el Señor, era como si de inmediato esa imagen que yo tenía de Liliana comenzaba a cambiarse delante de mis ojos y comenzaba a apreciar mucho más fácilmente lo que ya no era muy lindo de ella. O lo que yo quería ver en ella. Y me volvía un merecido. ¿Saben lo que es un merecido, verdad? Un merecido es una persona que cree que merece algo, obtener algo y por lo tanto demanda y exige eso de una persona. Yo soy un merecido, entonces busco que tú me proveas lo que yo estoy convencido que tú me tienes que proveer simplemente porque soy yo. Y te demando y te abuso para obtenerlo. Un merecido y comienzo a reclamar lo que creo que tengo el derecho de recibir. Y comenzaba a reclamar. Entonces, por ejemplo, llegaba a mi casa con hambre y antes no tenía ningún problema. Imagínense, Liliana embarazada, los tres primeros meses fueron terribles. Ella estaba normalmente, estamos hablando en Donklen, acostada en una cama con mareos. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Y entonces yo llegaba cansado, me bañaba, preparaba mi comida, pero cuando la gratitud se me iba, cuando no estaba firme en el Señor, entonces comenzaba a reclamar. Esta mujer, ¿por qué no me tiene comida? O ¿por qué la comida está fría? O ¿por qué la comida lo que sea? O ¿por qué me da de esa manera? O ¿por qué no me atiende de esta manera? Y eso pasa cuando no estamos firmes en el Señor. No vemos la bendición que tenemos enfrente y pateamos y destruimos. Perdemos la objetividad. Y no es suficiente ser cristiano, porque este es un mensaje para los cristianos peleoneros. El secreto de esto es reconocer que necesitamos una relación íntima y permanecer en esa relación íntima con Dios. Permanecer significa todo el tiempo, porque tan pronto nos despegamos de Dios, toda la perspectiva cambia y comenzamos a destruir de nuevo. ¿Alguien se puede identificar con esto? Un amén. Los matrimonios que están comenzando. Este es el secreto, Junior. Y vive. Este es el secreto. La esperanza que ustedes tienen de que su matrimonio sea hasta que la muerte los separe o que Cristo venga por nosotros antes es su relación, la de cada uno con Dios, basada en la honestidad. Ustedes saben, porque eso es lo que nosotros enseñamos aquí. Ese es el secreto. Tan pronto. Miren atrás, piensen atrás. ¿Cómo ha estado su relación con Dios cuando han tenido los conflictos más significativos con sus parejas, con sus hijos, cuando han venido esos gritos, esos insultos, espero que te parta un rayo y todo ese asunto? Ustedes no estaban en victoria con Dios en ese momento. No es posible. Porque cuando estoy en una relación con Dios, cuando estoy escuchando su voz, estoy lleno de gozo. Su paz me abraza. Tengo claro quién soy. Soy amado. Soy hijo del Dios Todopoderoso. Mi vida tiene un propósito. Pero cuando me alejo, Jesús lo enseñó en Juan 15, ¿verdad? Dice, solamente, solamente, si están pegados a mí, la vida de ustedes va a poder dar fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Y eso, cuando nos separamos de él, entonces comenzamos a destruir lo que está a nuestro alrededor. Yo tengo todo el potencial de volver, de acabar con mis hijas. Tengo ese potencial en mi carne. No importa que sea pastor. Ya lo demostré una vez. Y sí, he madurado. Pero el diseño de Dios para nosotros como seres humanos exige una relación de total dependencia a él, permanentemente. Si ustedes no han hecho el viaje interior, ustedes tienen que hacer el bendito proceso del viaje interior. Esa es la herramienta que Brother Mickey dejó para que pudiéramos aprender a discernir la voz de Dios, aprender a leer la palabra, aprender a escuchar su voz, aprender a ponerle nombre a nuestras tendencias pecaminosas y poder lidiar con todo aquello que Dios nos quiere mostrar. Háganlo, el proceso del viaje interior. Si no lo han hecho, dos fines de semana aquí en Cana, bueno, en este momento no es allá, en este momento es desde su casa porque es 100% online. Háganlo, háganlo. No va a ser suficiente venir a la iglesia los domingos. Busquen por favor Filipenses capítulo 1. Ya voy a comenzar a cerrar. Filipenses capítulo 1. ¿Distancia con Dios nos hará tener problemas con nuestros seres a manos? Por supuesto que sí. Nosotros, los que ya hicimos convirtiéndonos en uno, enseñamos que hay un triángulo. Esto es para los matrimonios. Hay un triángulo, ¿verdad? Y en el vértice de arriba está Dios, en uno de los de abajo estoy yo y en el otro está mi esposa. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, más cerca estamos el uno del otro. La distancia es menor. Pero entre más nos alejamos de Dios, más lejos estamos el uno del otro. Y eso ocurre en todas nuestras relaciones, Mac. Dice Filipenses 1. Esto lo leí hace poquito, pero vino a mi mente de nuevo cuando estaba preparando este mensaje. Versículo 17. Está Pablo hablando de que hay personas que predican el evangelio de manera diferente a él, simplemente para amargarle la vida. Él estaba preso. Dice los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Está diciendo, ellos están haciéndolo de esa manera porque saben que estoy aquí preso y que me voy a enterar y me va a resultar muy doloroso no haber hecho nada. Dice el versículo 18. Pero eso no importa. Día conmigo, no importa. Día conmigo, ¿qué importa? Mírenme una vez más todos en el chat y digan, pero ¿qué importa? Dramatícenlo. ¿Qué importa? ¿Cuál es el cuento? No importa. Le damos mucha importancia. Miren lo que él dice después. No importa, sean falsas o sean genuinas las intenciones de los que están predicando de esa manera. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. Por lo tanto, me lleno de gozo. No importa. Hay cosas que realmente no tienen importancia. Cuando perdemos la perspectiva correcta le damos mucha importancia a estupideces. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta de Dios de qué es lo que es realmente importante, podemos ver que estamos enfrascados en una semejante tontería y dejamos de pelear. Díganle al lado suyo ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Fíjense, hay mamás. Levánteme la mano a las mamás que están aquí. Bajen su manito. Levánteme la mano a las mamás que les gusta el orden en la casa. Bajen la mano. Levanten la mano a las mamás que consideran que sus hijos son un atentado contra el orden en la casa. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, con tal de que haya el orden y todos los que levantaron la mano que sé que hay más de 100 que levantaron la mano en el internet. Con tal de que haya orden ¿qué son capaces de hacer contra sus hijos? La cantaleta pero ¿cómo es posible que yo acaso soy empleada de servicio tuya y llevo horas arreglando y otra vez me volvieron y me asustaron la alfombra y el cuarto ese que está completamente desordenado parece una cueva de ladrones y ¿cómo es posible que no se bañen y la ropa y que no donan la ropa? ¿Qué importa? Escúchame, escúchame. Va a llegar un día en que los hijos se van a ir de la casa y va a ser en ese momento cuando van a decir Dios mío que hice por el orden en mi casa perdí el corazón de mis hijos mis hijos no veían la hora de largarse de la casa porque no me toleraba más la cantaleta por el orden en la casa y entonces se lamentarán abrázala abrázala, abraza a tu hijo abrázala que importa entonces se van se van a la universidad y vuelven entonces ahí sí dicen mamá, haz lo que te dé la gana, esta es tu casa haz lo que quieras, esta es tu casa finalmente esta es tu casa ya puse en orden las prioridades es tremendo que estamos dispuestos con tal de obtener lo que nosotros queremos, eso es hedonismo el orden en la casa para algunas mamás o para algunas esposas simplemente es aquello de lo que se alimentan para nivelar su baja autoestima porque tienen algo que mostrar fíjense, estamos hablando de heridas profundas en el corazón entonces si traer invitados a mi casa o que mi familia pueda decir mi casa yo vivo en una casa que está impecable porque mami la mantiene impecable escuchar eso de las personas es lo que les produce lo que les estabiliza de alguna manera su autoestima entonces cualquiera que sea un atentado contra eso es enemigo de esa mamá y está dispuesto a hacer guerra contra esa persona eso es lo que Santiago está diciendo cualquier cosa que nos mueva en la silla en donde estoy sentado que esta silla me significa algún tipo de seguridad si alguien se atreve a moverme a la silla voy soy capaz de destruir a esa persona llámense hijo esposa esposo hijo papá mamá hermano o el que sea y se acaban las relaciones entonces Pablo dice que importa que importa no podemos seguir siendo esa novia llena de morados en la cara porque se levantó a puños con alguien el día de su matrimonio allá afuera que cosa tan increíble da risa la ilustración pero eso somos en eso nos hemos convertido llegan personas dicen me fui de Canaan porque porque ese pastor por la manera como habla porque el acento que tiene porque habla de tal cosa o porque hace mucho frío porque hace mucho calor que importa eso es lo que realmente es importante o que el evangelio de Jesucristo está siendo predicado ya hay personas que están siendo transformadas no hay ningún lugar perfecto levanten la mano lo que conocen la iglesia perfecta no existe porque está lleno de seres humanos imperfectos Donklen ustedes nos han escuchado hablar mucho acerca de Donklen un rincón del cielo aquí en la tierra un lugar de mucha bendición súper imperfecto ocurren unas injusticias Siono Junior unas cosas que uno dice ¿cómo es posible que esto ocurra aquí? pues es posible porque eso es lo que es no hay lugar perfecto entonces qué tremendo sería que comenzáramos a considerar en nuestra vida en esta temporada de nuestra vida qué es lo que realmente es valioso necesitamos restaurar nuestro corazón necesitamos ayuda necesitamos sanidad necesitamos encontrar qué es lo que nos satisface necesitamos dejar de ser tan egoístas necesitamos madurar necesitamos necesitamos desesperadamente una relación con Dios estamos en tiempos en donde los cristianos domingueros me hago entender ¿verdad? cristianos que son cristianos de domingo y hasta el próximo domingo de lunes a sábado son otra cosa no vas a aguantar la presión la presión está aumentando es un llamado a ser radicales es un llamado a la santificación no a la religiosidad a la santificación de verdad ¿verdad? entender que el tiempo se está terminando cada vez la cosa se está poniendo más difícil estoy convencido que podemos elegir en los Estados Unidos un presidente súper cristiano hay muchas cosas que no van a dar marcha atrás porque estamos en los últimos tiempos y hay mucho poder hay mucha tiniebla detrás de muchas cosas que vienen y que estamos viendo en este momento que están comenzando a manifestarse es un llamado a la iglesia a prepararnos para cuando venga el novio tremendo yo quiero que él venga eso dice Pedro anhelemos su regreso eso significa que nos vamos a sentar a esperar y no vamos a hacer nada no, no, no no hay tiempo que perder que nuestra vida sea transformada para que podamos seducir en el buen sentido de la palabra con la vida de Dios aquellos que no conocen al Señor y se arrepientan y lo conozcan y arrebatemos más almas del infierno y la ganemos por una eternidad para el Señor escúcheme en estos tiempos no va a ser suficiente predicar tiene que ser con demostración del poder de Dios y quiero que sepan que vidas transformadas muestran ese poder es más esa época ya pasó de que alguien podía pararse desde el púlpito o alguien dar un testimonio no mira que yo hice y no sé qué si no es verdad no es que después vayan a descubrir que no es verdad es que no hay poder de Dios que respalde esas palabras y no va a pasar nada hay mucha tiniebla que se está oponiendo requerimos tener la autoridad del respaldo de Dios cuando hablamos nuestra boca eso quiere decir que tenemos que ser honestos tenemos que ser reales tenemos que ser íntegros tenemos que ser de una sola pieza perfectos no pero seguimos tratando cómo anhelamos que nos encuentre el Señor cuando venga porque el asunto es que Él va a venir ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? ¿ustedes se imaginan ese día? y como lo describe Pablo nos encontraremos con Él en las nubes wow que poderoso que especial yo quiero estar listo para ese momento y no hay tiempo que perder Dios significa ser un retrógrado aburrido no, no, no esto es supremamente emocionante pero tenemos que hacer las cosas bien y todo comienza aquí dentro aquí adentro cierra sus ojitos donde están por favor Claudia Larcón dice yo quiero que me encuentre sin mancha y sin arruga ¿cuántas mujeres quieren quieren estar sin arrugas? dejen de pelear tanto dejen de pelear tanto las personas amargadas están llenas de arrugas Padre yo quiero darte las gracias Señor te doy las gracias por tu verdad te doy las gracias Señor porque porque eres un Dios bueno porque no nos desechas Señor gracias porque a pesar de estar lidiando con una novia tan conflictiva seguimos siendo tu novia seguimos siendo tu iglesia tú nos escogiste de esa manera cuánta misericordia sigues teniendo con nosotros mi Dios pero hoy tenemos que reconocer Señor lo que hemos hecho y queremos pedirte perdón dígale conmigo Señor te pedimos perdón te pedimos perdón por nuestra insatisfacción te pedimos perdón por nuestra inmadurez te pedimos perdón por tanto egoísmo te pedimos perdón Señor por dañar por dañar tanto aún a las personas que decimos que amamos Señor te pedimos perdón por el mal uso que le hemos dado a nuestra lengua te pedimos perdón por ser tan malagradecidos contigo por ser tan autosuficientes por creer que podemos seguir viviendo separados distanciados de ti mi Dios hoy te pedimos que nos perdones te pedimos te pedimos que nos perdones porque hay muchas personas que no te conocen y no se imaginan que somos cristianos por nuestro comportamiento belicoso y conflictivo o saben que somos creyentes pero no los inspiramos a seguirte hoy reconocemos Señor que te necesitamos así como lo dice Santiago la única manera de poder domar de controlar nuestra lengua para no seguir destruyendo es que tú intervengas así que hoy oramos por tu intervención en nuestra vida mi Dios Padre yo oro por esta comunidad yo te pido que pongas un anhelo una sed como nunca antes por buscar de tu presencia Señor un anhelo un hambre de escuchar tu voz y Señor y yo te pido que en esos momentos que en esos momentos podamos escuchar tan clara y contundentemente tu voz Señor ahí en tu presencia en tu casa y que podamos ser llenos de tu amor de tu gozo que traigas una perspectiva correcta Señor en nuestra vida con respecto a nuestras relaciones con respecto a nuestras metas con respecto a nuestros sueños y con respecto a nuestras frustraciones a nuestros vacíos trae una perspectiva adecuada mi Señor te necesitamos y yo te pido Señor que cada vez que vuelvan a hacer ese instinto carnal que tenemos de desprendernos de ti tú nos atraigas de vuelta con tus lazos de amor Señor nosotros te adoramos nosotros te reconocemos como el Señor de nuestra vida te reconocemos como nuestro Dios y hoy te decimos que queremos ser una novia digna del novio queremos que cuando vengas por nosotros Señor encuentres a una novia pura inmaculada sin mancha ni arruga mi Señor no tenemos la capacidad para lograrlo pero sabemos que si nos abrazamos a ti tú lo harás en nosotros yo te doy las gracias Señor porque sé que como resultado de este tiempo de esta convicción que estás trayendo hoy a tu iglesia van a sobreabundar las reconciliaciones sobreabundará la paz sobreabundará la armonía Dios sobreabundará el gozo sobreabundará la gracia y la misericordia en estos corazones habrá madurez habrá restauración habrá reconciliación el anhelo que tú tienes para con tus hijos nosotros te prometemos toda la gloria y toda la honra Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén ¿Quién le da un aplauso al Señor? yo quiero invitarlos a todos a que hagan un compromiso hagan un compromiso hoy hagan un compromiso yo sé que en medio de esto el Señor trajo convicción de pecado a algunos acerca de me equivoqué me equivoqué con mi esposa fui injusto con mi hijo fui injusto con mi esposo con mi papá con el que sea vayan y reconcílense ustedes saben cómo reconciliarse ¿verdad? nos humillamos y pedimos perdón reconocemos lo que hemos hecho y pedimos perdón el ofensor tiene que pedir perdón el ofendido tiene que perdonar ambas son órdenes que están establecidas en la palabra así que dejemos a un lado el orgullo que vayamos y reconciliémonos no permitan que esto que se movió aquí adentro simplemente comience a desvanecerse con el paso de las horas y de los días vamos a ser diligentes díganle que está al lado suyo si tiene alguien cerca sé diligente y voy a ser diligente yo también iglesia preciosa los bendigo los amo a toda nuestra familia en línea les mandamos un abrazo muy grande desde nuestra sede aquí en Miami espero que sea una semana de mayor crecimiento una semana de muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús nos vemos la próxima semana Dios los bendiga Dios los bendiga